Cuando fallecía Michael Jackson en el año 2009 dejaba sin padre a sus tres hijos, Prince Jackson, que tenía por aquel entonces 12 años, Paris Jackson, con 11, y el más pequeño de los tres, Blanquette Jackson, que tenía solo 7 años. Desde entonces, los hijos del rey del pop han ido creciendo mientras el mundo seguía añorando a su padre sin poder alejarse demasiado de la prensa y paparazzis de todo el mundo. El más mayor de todos, Prince, tiene ya 20 años y una productora a su nombre con la que realiza proyectos y visita diferentes alfombras rojas y programas de televisión. Por otro lado, Paris Jackson, con 19 años, es una prometedora modelo y actriz, habiendo realizado ya diferentes proyectos además de ser una auténtica It Heal de las redes sociales. Sin embargo, es Blanquette Jackson, el más pequeño que tiene ya 15 años, el que ha permanecido siempre alejado de todo tipo de medios o redes sociales. Es precisamente por este motivo por el que esta foto se ha hecho un fenómeno viral. Paris Jackson, a través de su cuenta de Instagram, compartía el día de Navidad una fotografía en la que aparecía con sus dos hermanos y el rapero Omer Bhatti. Esta foto ha supuesto una auténtica sorpresa para todo el mundo, ya que hacía mucho tiempo que no se veía a los tres juntos y especialmente a Blanquette, el cual es sin duda uno de los que más ha cambiado. Este cambio físico de Blanquette ha llamado la atención especialmente por el parecido de este con su difunto padre, algo que ha sido repetido en las redes sociales una y otra vez desde la publicación de la misma. A diferencia de sus hermanos, Blanquette Jackson sigue viviendo con su abuela, Katerine Jackson en Los Ángeles, donde acude a una escuela privada, y no tiene ni usa ningún tipo de cuenta en las redes sociales. Sin duda, una familia de lo más especial de la que seguro oiremos muy pronto hablar.